Bueno, la situación es esta, amigo. Llegamos a la decisión de cortar este lado, el puente, por el solo hecho de que somos seres humanos. Tenemos derechos. Y queremos como seres humanos que se ejerzan nuestros derechos. Y nuestro primer derecho es una casa digna. Un hogar digno para nuestros hijos. Y ese es el motivo de nuestro corte. Nosotros vinimos a cortar esta ruta para que la gente que está arriba, la gente que tiene el poder para ayudarnos, que venga, que baje. Y que nos brinda una solución. Pero la solución que nosotros necesitamos no es la respuesta que ellos nos quieren dar. ¿Qué es lo que le dicen y cuántas familias son las afectadas en total? En total estamos alrededor de las 250 familias afectadas. ¿Son las que están ocupando los terrenos ahí? Correcto, son las que estamos ocupando este predio. ¿Qué le dicen hasta ahora o qué le han dicho hasta ahora? Porque desde el tiempo que ya viene con este, por ahí no están teniendo alguna respuesta. Y yo hace dos meses y medio estoy acá. Y todos los que vienen dicen, sí, le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Y todos dicen, sí, sí. Y a la hora de la verdad no está nadie, seguimos en la misma. O sea, seguimos esperando y estamos como ganados. Inclusive, te explico, nuestro barrio le apodamos el barrio Los Potreros. ¿Por qué? Porque pensamos que nos manejan como ganados, no tienen un rincón acá olvidado. Siendo cuando necesitan votos, necesitan apoyo, salen a buscar la gente y después la hora, la verdad, se olvidan de nosotros. Bueno, contame, ¿cuáles son los barrios puntuales que se han unido y que están acá? ¿De qué lugares vienen, digamos, además de Los Potreros? Son varios, varios barrios que vinieron a apoyarnos, ¿no? Yo creo que no hace falta que te diga quiénes son. Pero sí, a eso sí agradezco a los que vienen a apoyarnos porque piensan como nosotros. Bueno, la última, ¿el corte es total? ¿Levantan cada tanto o es total, interrumpido totalmente? Y bueno, ¿hasta qué hora o cómo va a ser el mecanismo para el día? Y de momento este corte es indefinido. ¿Por hoy todo el día y mañana? Hoy, por hoy todo el día, vamos a estar postados acá, hasta que baje alguien a hablar con nosotros, porque nosotros queremos soluciones, no queremos más intimidaciones. Yo quiero, como le dije a otra persona, quiero a alguien que venga, que no iba a chea, acá tenés un móvil para traer mercadería, si es que tenés para tu gente, acá tenés otro móvil para traer agua, si es que tenés un tambor para traer. Acá te dejo una ambulancia de primer auxilio por si alguien se accidenta. O sea, no quiero gente que venga intimidada diciendo, che, se tienen que ir, en cualquier momento le vamos a correr todo, desalojen, eso no, no queremos más intimidaciones. ¿Ya han dicho eso que hay una orden judicial y vamos para desalojarlo? ¿Alguien le dijo eso de la policía o alguien? Sí, por eso es que te estoy diciendo ya, no queremos más intimidaciones, porque muchas veces entraron a intimidarnos gente que dice ser efectivos policiales, y a decirnos, tienen que irse, en reiteradas ocasiones. Y ese fue el motivo del cual nos llevó a hacer esto, a cortar esta calle, porque nos cansamos de la intimidación. Gracias.